¡Hey! ¿Es contigo? ¿Estás ahorita en las redes sociales? ¿Estás buscando información de cómo comprar tu casa en la Florida Central? Tengo un seminario gratuito este 9 de diciembre para primeros compradores de casa. Lo vamos a estar realizando en esta comunidad de Hain City, donde me encuentro en estos momentos, pero tenemos más de 30 comunidades en toda la Florida Central. Los precios comienzan desde los 280 mil dólares. Hay una tasa de interés de 5.99% para los préstamos FHA, y hasta 20 mil dólares de ayuda para tus gastos de cierre. Participar en el seminario es muy fácil. Nos envías tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. En el seminario vamos a estar ofreciendo una comida navideña riquísima para que te vengas con tu familia, para que pasemos un día de Navidad y tú puedes hacer realidad el sueño de tener tu casa en los Estados Unidos, donde sí se puede. Te esperamos, 321-977-2024. Y dile sí al sueño americano, porque Dios siempre quiere.